Mira, dame mis tiriosas Su cara nadie puedo olvidar Tus labios rojos que me va a quemar Mi corazón a ellos se va a llevar Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana, gitana You got me eating up the palm of your hands Tell me, do you do this with every pen? De verdad yo ya no aguanto Tu cuerpo yo extraño Look at what you're doing to me Ella es una hechicera Piel muy linda como candela Todavía siento tus manos Mandos tocando Lo que you're doing to me Mujer, guarda tu amor por mí Yo sé que andas por ahí Pero mujer, guarda tu amor por mí Porque esperaré por ti Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Gitana, gitana El amor es como un baile Gitana, gitana Me estás buscando la calle Me estás buscando la calle Gitana, gitana Y es cruda Y no da el chato